Gracias. Bueno, estoy muy contenta de poder finalmente encontrarlos, aunque sea por Zoom. Entiendo que están participando de un programa que la verdad ofrece las herramientas iniciales necesarias para poder comenzar el camino académico con Miras a Israel. Y hoy les quiero comentar acerca de todos los beneficios que podrían recibir en caso que hagan ALIA para los estudios universitarios en Israel. Yo trabajo, como dijo Ale, dentro del Departamento de Estudiantes Solim en Israel, que forma parte del Ministerio de ALIA e Integración. Y toda nuestra asistencia es el presupuesto de Medinat Israel, del Gobierno de Israel. Y les voy a comentar que ofrecemos, además de la beca de estudios, que es la ayuda más conocida que tenemos, tenemos toda una gama de servicios adicionales para acompañar a los estudiantes Solim durante todo el camino académico en Israel. Y principalmente nos vamos a enfocar en la etapa en la que se encuentran ustedes, que sería la preparación académica para poder estudiar aquí un primer título o una licenciatura. Entonces, como dije, nosotros formamos parte del Ministerio de ALIA e Integración en Israel, en colaboración siempre con la agencia judía. Y trabajamos para ofrecer a los jóvenes Solim que hacen ALIA entre 18 a 30 años, asesorarlos con toda la ayuda posible para que puedan estudiar en Israel y tener éxito en los estudios. Como dije, la ayuda principal es una beca de estudios, que nuestra beca de estudios es una beca completa para el título de licenciatura que elijan estudiar en Israel. Y esta beca incluye también todos los servicios que ofrece el Minara Student Team. Tenemos desde el servicio de pre-ALIA, que la persona de contacto soy yo, para toda Latinoamérica, España y Portugal. La beca sería una beca de estudios completa y además tenemos el servicio, todos los demás servicios que van desde el servicio de pre-ALIA. Yo soy la persona de contacto para asesorarlos en todas las consultas que tengan previas a la ALIA, previas a decidir inclusive si hacer ALIA. Estaba diciendo que estar en contacto conmigo no los compromete a hacer ALIA. Ustedes pueden escribirme, pueden enviarme documentos de estudios, pueden enviarme preguntas, que al fin y al cabo, si después se deciden no hacer ALIA está todo bien. Yo los asesoro y me parece buena idea que tengan toda la información y que sepan qué es lo que pueden recibir en Israel para estudiar y luego decidan. ¿Qué quiere decir esta beca de estudios que otorga el Minara Student Team? Esta beca que otorgamos es una beca que cubre estudios universitarios de costo estándar. En Israel, como en todos los países, existen también universidades privadas o instituciones académicas privadas, las cuales son más caras que las públicas. Acá en Israel no hay algo 100% público, es una mezcla de ambas, pero la mayoría de las instituciones académicas tienen un costo estándar. Y en este caso nuestra beca les podría cubrir la totalidad de los estudios. Si van a estudiar en una institución privada, quizás tengan que pagar una diferencia por cuenta propia o conseguir alguna que otra beca, que siempre se ofrecen becas adicionales en la misma universidad donde estudien, o por excelencia académica, o a cambio de trabajos voluntarios, ¿ok? Eso que lo tengan en claro y lo pueden recibir a la par que nuestra beca también. Pero básicamente nuestra beca, ¿cómo se define qué es lo que recibe cada uno? La beca del Minara Student Team depende de la duración del programa de estudios de cada uno. ¿Están logrando ver la presentación o no? Sí, sí, ahora se ve perfecto. Entonces, quien estudia una licenciatura... Se nos cayó Coti, ahora va a intentar subirse de nuevo. Esta beca no incluye una beca adicional que otorgamos para los programas preacadémicos que pueden aprovechar. Que uno de los programas es la Mejina, que después vamos a hablar de qué se trata la Mejina. Y quien no necesita Mejina puede hacer el programa de TACA, que es otro programa del Minara Student Team. Esos programas son una ayuda adicional y no les resta nada de la beca para la carrera que elijan. Y cuando digo que es una beca de costo estándar, estos son más o menos los montos que estamos dando en estos momentos para este corriente año académico que está terminando en Israel. Quien estudie una licenciatura, nuestra beca anual tiene un valor de aproximadamente 10.000 shekel. Y esto es lo que cuestan los estudios universitarios por año en Israel. Nuestra beca cubre únicamente estudios. Todos los gastos personales de vivienda, comidas, transporte, gastos extra que pueden tener dentro de la universidad o un monto que les pide la universidad anual para seguridad y limpieza y manutención o costos de inscripción a las universidades que pueden ser alrededor de 500 shekel de inscripción. Todos esos costos van por cuenta del estudiante. Nuestra institución, como sabemos que hay muchos Olim que tienen dificultad de hacer frente a todos los gastos adicionales de la vía estudiantil. Nuestra institución recibió una donación muy importante de una familia judía de Austria. Y tenemos la posibilidad estos años, este año y creo que quedan dos o tres años más de esta beca de otorgar una beca a base de situación socioeconómica de cada joven, OLE y de su familia. Nuestra beca de estudios general no depende de la situación socioeconómica del OLE. El hecho de que sean Olim, Hadashim y que cumplan con los requisitos que voy a detallar en un segundo les otorga la beca sin problema. Esta beca adicional que tenemos es una beca en base a situación socioeconómica y es importante mencionarlo ya que quien sepa de antemano que tiene una situación familiar, económica, de salud, Dios no quiera, difícil y que necesite una ayuda adicional, que sepan que el Minal en estos momentos tiene también esta beca a la cual pueden aplicar. Hay más de mil solicitudes por año, pero solamente alrededor de 120 Olim la pueden recibir. Es una beca que va al bolsillo del OLE para los gastos personales. ¿Cuáles son los requisitos para recibir la asistencia del Minal? El primer requisito obviamente es ser OLE, Hadashim, como dije, es hacer aliyah. También quien tenga pasado israelí, que haya nacido en Israel o que haya vivido de chico en Israel o que tenga padres israelí, puede recibir todavía toda nuestra asistencia, de la misma manera que alguien que hace aliyah por primera vez. El segundo requisito es la edad, que hay que empezar los estudios antes de cumplir lo que se detalla aquí, para la MEGINA, que es el año preacadémico preparatorio para las universidades hasta antes de los 23 años, para un primer título hasta antes de los 27, o sea todavía con 26. Además de la edad, hay que comenzar a estudiar durante los primeros tres años de la aliyah. Sin contar quien tenga que hacer el ejército según la edad con la que haga aliyah. ¿Y qué es lo que define en cada caso? Es lo que se cumple primero en el caso personal de cada uno. Si ustedes hacen aliyah con 18 años, no tienen tiempo hasta los 23 años para hacer la MEGINA o los 27 para hacer el primer título, sino que tienen que empezar a estudiar durante los primeros tres años de la aliyah, porque eso es lo que se cumple primero en el caso personal de ustedes. En cambio, si hacen aliyah con 22, lo que se cumpliría primero es la edad máxima de 23 para la MEGINA, si es que tienen que hacer MEGINA, entonces la tienen que empezar hasta antes de los 23, si no tienen tres años. Es un poco complicado, pero me es importante que tengan en cuenta estos dos requisitos, porque después vemos según el caso personal de cada uno, la edad con la que van a hacer aliyah y a lo que deban estudiar, hasta qué edad o cuánto tiempo tienen para comenzar los estudios y todavía recibir toda la beca. Quien sepa que va a tener algún problema de edad, de tiempo, etc., tenemos también un comité, en caso de que alguien esté en un caso límite con la edad y demás, todavía podemos apelar y que consiga una prórroga. En cuanto al ejército, yo no voy a hablar hoy del ejército, ese es un tema que tienen que hablarlo con la SOFNUD, con la agencia judía. Si hay alguien que está interesado en saber si tiene que hacer ejército obligatorio o no, en caso de hacer aliyah y cuánto tiempo y demás, esa respuesta la reciben a través de la SOFNUD. Lo que sí me es importante decirles es que durante el periodo del ejército, los derechos de Olé, Hadash, se congelan y se les guardan esos derechos para cuando terminan el ejército y se liberan. Y lo otro que es importante decir es que ustedes como Olim Hadashim tienen el derecho de pedirle al ejército autorización para estudiar antes y hacer el ejército después. Eso ustedes lo pueden pedir, pero solo el ejército lo puede autorizar. Por lo general, lo autorizan sin problema, ¿ok? Pero es algo que todavía lo tienen que hacer frente al ejército. Nuestra beca aplica para que puedan estudiar en instituciones reconocidas en Israel, bajo la Autoridad de Educación Superior en Israel. Y nosotros no cubrimos todo tipo de estudios. Los estudios que el Minal cubre son estudios académicos, o sea, un primer título en una licenciatura en una universidad, o diplomados académicos certificados o ingenierías prácticas, que sería como una tecnicatura en Argentina. Todo tiene que estar autorizado. Y hay estudios que no pagamos, que no son a través nuestros. Por ejemplo, quien esté interesado en hacer gastronomía, o cursos de cosmética, o cursos de computación, son cursos profesionales que no están bajo nuestra asistencia. Sí hay asistencia a través de otros departamentos del ministerio. Entonces, siempre asesórense y verifiquen que lo que ustedes quieren estudiar en la institución donde quieren estudiar es reconocido por el Minal y pueden recibir la beca. O sea, no se inscriban a ninguna institución antes de verificar con nosotros si está ok. Y como decía, sí hay una gran variedad de instituciones en Israel. Vale la pena verificar exactamente dónde quieren estudiar. Ese tipo de informaciones la pueden recibir a través mío. Dónde puedo estudiar artes, dónde puedo estudiar ingeniería. Yo les puedo enviar una lista de todas las opciones de estudio en Israel. Ustedes, por lo general, conocen las grandes universidades, las más conocidas y prestigiosas de Israel. Pero en Israel, hoy en día, hay decenas de instituciones académicas de muy alto nivel. No solamente las universidades como la Hebrea de Jerusalén, Tej, Mion, Tel Aviv. Sino que existen también lo que se llama en Israel, Mijlalot, que son de muy buen nivel y tienen muchas carreras que vale la pena conocer. Y calculo que no todos conocen justamente este tipo de instituciones y por eso les quiero comentar apenas cuáles son las similitudes y diferencias para que entiendan un poco cómo se maneja en Israel. A nivel general, todas las instituciones para las que el Minal otorga la beca son instituciones reconocidas a nivel internacional, que quiere decir que la licenciatura que hagan aquí va a tener validez como licenciatura también en el exterior porque está reconocida también a ese nivel. Y también, cualquiera de las instituciones donde nosotros becamos un primer título les permite continuar también a estudios de maestría, de posgrado en universidades o en otras instituciones en Israel o en el exterior. Esas son, digamos, las similitudes. A nivel de las diferencias, las universidades en Israel son como las universidades nacionales en nuestros países que son instituciones académicas mucho más grandes que tienen una mayor cantidad de estudiantes que ofrecen una variedad más grande de facultades y de carreras. Tienen también doctorados y hasta postdoctorados disponibles. Pero, al mismo tiempo, son más estrictas con los requisitos de admisión porque tienen mucha demanda, porque tienen muchos candidatos, entonces tienen que... les salen... Bueno, tienen que hacer la... Odio cuando me pasa que se me borra el español. Hay requisitos de admisión, ellos tienen que ir en base a eso y ver cuáles son los candidatos que son admitidos en base a eso y no siempre pueden hacer excepciones, digamos. Y el enfoque de las universidades, como en todos lados, el enfoque es más abocado a la investigación y a que sigan estudiando y que sigan el camino académico en Israel y que sigan una maestría y a un doctorado, etc. A diferencia de las universidades, lo que son las Mijlalot, se dice en hebreo, o las instituciones académicas adicionales, son instituciones más pequeñas, de menos cantidad de estudiantes. Por lo general, tienen áreas específicas de estudios. Hay Mijlalot en Israel específicas para educación, hay Mijlalot específicas para ingeniería, etc. Y por lo general ofrecen hasta maestrías únicamente, doctorado solo en universidades. Y por lo general, tienen requisitos de admisión un poco más flexibles que las universidades. O sea, si no tienen exactamente el puntaje psicométrico que se pide a nivel formal, quizás todavía hay alguna manera de ser aceptados, quizás tienen otras opciones de admisión. Y la orientación es un poco más abocada al campo laboral y a la parte práctica de la profesión. Y en general, la mayoría de los israelíes, tanto olímpicos como nacidos en Israel, estudia y termina la carrera académica en Mijlalot, y no en universidades. La minoría estudia en universidades hoy en Israel. Entonces, si yo les voy a, si ustedes me van a consultar sobre estudios de economía, yo les voy a enviar la lista tanto de universidades como de Mijlalot que ofrecen la carrera y que vayan conociendo de a poco este tipo de instituciones también. Obviamente están también las escuelas de artes, institutos tecnológicos y demás, que también pueden ser reconocidos por el Minal. Y como dije antes, si hay cursos profesionales que les gustaría estudiar, nosotros no los becamos, pero hay otro departamento dentro del ministerio que sí da asesoría y becas para eso. No completas como la nuestra, pero existe la opción. Requisitos a nivel general para estudiar un primer título en Israel. Tener el secundario completo aprobado, o sea, tienen que tener el analítico y el título final oficial del secundario. Además de esto, según lo que cada uno quiera estudiar, vemos si necesitan la mejina en las universidades. Nivel de hebreo y de inglés sumamente importante. La mayoría de las carreras hoy en Israel son ofrecidas en hebreo, sobre todo para primer título. Por lo tanto, es muy importante que tengan buen nivel de yurit. Y también, no menos importante que el hebreo, también el nivel de inglés. Otro requisito que la están conociendo de cerca es el psicométrico. Que el psicométrico es el examen nacional de admisión a las universidades y mixtlalot en Israel. También se puede aplicar en base a la nota del SAT, pero por lo general en la Argentina no lo dan así nomás. Hay ciertos países en Sudamérica que sí lo dan. Los países que están más cercanos a Estados Unidos, por ejemplo, pero por lo general el psicométrico es válido en todo Israel para todas las universidades y mixtlalot. Además de estos requisitos básicos, según la carrera que quieran estudiar, pueden haber requisitos adicionales como una entrevista personal, como exámenes específicos que se piden tanto para medicina como para psicología y otras áreas. Y pueden haber requisitos adicionales como tener base o conocimientos previos en matemáticas, físicas, específicamente para carreras más científicas, pueden haber requisitos adicionales. ¿Y ustedes que están estudiando o que ya terminaron en un pan, Ale? No te escucho. No se te escucha, estás en mute. En casa de Herrero, cuchillo de pan, me olvido de mutearme. Están cursando un ul pan en distintos niveles, los que no sabían nada empezaron a hacer. Se lo están cursando y el resto lo están mejorando en el ul pan. Igual, es un ul pan que no es el ul pan israelí, el ul pan israelí obviamente va a tener un grado de intensidad mucho mayor. Ok. Entonces, bueno, están con todo el librite a full. Y realmente creo que es una buena manera de empezar a perderle el miedo al hebreo. Estar estudiando ya desde sus países es una oportunidad que no tienen todos los solín. Hay gente que hace alía con cero hebreo. Pero quien va a llegar a Israel con un nivel de hebreo básico aunque sea, ya le va a permitir insertarse de mejor manera en Israel y avanzar con el nivel de hebreo en todos los programas que hagan aquí tanto un pan como preparación preacadémica para las universidades y quizás les tome menos tiempo obviamente la preparación. Y al estar estudiando híbrido sé que puede sonar muy voy a dar mucho miedo imaginarles estudiar una carrera universitaria completa en hebreo. Al principio puede ser muy difícil pero créanme que no van a ser ni los primeros ni los últimos en lograrlo. De a poco uno aprende el idioma y el estudio del híbrido está muy sistematizado de tal manera que si ustedes hacen en total seis niveles es lo que se pide en Israel para la excepción ya van a llegar con un nivel súper alto a la universidad y van a conseguir estudiar y también tener éxito en los estudios. Hay que estudiar hay que hay que sentarse hay que hacer los yurei bai y todo pero se puede y es muy posible. Y además nosotros ofrecemos como dije programas preacadémicos que los siguen preparando en Israel antes de comenzar a la universidad y además de esto tienen también facilidades como como dentro de las universidades donde estudian probablemente durante el primer año por lo menos les den tiempo extra en los exámenes se permite el uso de diccionario y según cada profesor pueden también arreglar al principio si les es muy difícil rendir los exámenes en inglés o entregar los trabajos en inglés y mucha de la bibliografía también de todas maneras va a estar en inglés si van a estudiar áreas que son a nivel mundial de conocimiento filosofía historia sociología etcétera van a tener cursos que mucho material de lectura va a estar en inglés y quizás inclusive en español entonces eso que lo tengan en cuenta además como dije al principio nuestra beca cubre estudios de costo estándar que son la mayoría de los estudios en hibrid y obviamente tener un buen nivel de hebreo les va a abrir las puertas tanto para el campo laboral como para la sociedad y poder insertarse de mejor manera en todo lo que quieran hacer en Israel no solamente para los estudios si ustedes llegan de Aliyah como parte de los beneficios básicos de la Aliyah pueden recibir un Upan de hebreo de 5 meses en Israel esa información la reciben a través de la agencia judía que les dicen que Upanim están disponibles para jóvenes de la edad de ustedes en que ciudades y fechas y demás cuando empiezan Estiulpan no es obligatorio lo que tomaron o no nosotros recomendamos que tomen todos los programas posibles y que estudien la mayor cantidad de hebreo antes de empezar la universidad luego de Estiulpan habría que ver qué necesita cada uno o Mejina o programa de TACA que no es obligatorio nunca y luego ya podrían comenzar a estudiar ¿qué es la Mejina? la Mejina es un año preparatorio para estudiar en las universidades en Israel es un programa que se exige obligatoriamente en la Universidad Hebrea de Jerusalén Tejnion Tel Aviv Ben Gurion y Haifa solo para quienes lleguen con un secundario que no es equivalente al secundario israelí a la Valbrut israelí y para quienes no tengan por lo menos un año universitario terminado en su país de origen si ustedes van a llegar de Alia ya con estudios universitarios de por lo menos dos semestres o más no van a necesitar esta Mejina de manera obligatoria pero la mayoría de los Olim no necesita Mejina porque también hay muchas instituciones las Mijlalot que mencioné antes no requieren esta Mejina como requisito obligatorio para la admisión solo las universidades que cité anteriormente la la requieren si ustedes todavía no saben qué quieren y dónde nuestra recomendación va a ser que estudien en la Mejina así tienen las puertas abiertas tanto a universidades como a Mijlalot luego si no estudian en una universidad que la exige y estudian en una Mijlalot está todo bien no pasa nada Máximo se prepararon súper bien para estudiar en Israel ¿y qué incluye esta Mejina? Déjame Koti déjame agregar algo el tema de la Mejina la gran diferencia ahora con lo que pasaba años antes años antes hablamos de 10 20 años antes que la Mejina no es en vez sino es además antes la beca que obtenían para la Mejina era en vez de un año de estudios ahora se les cubre a ustedes absolutamente todos los aranceles de estudios de la carrera más la Mejina y la Mejina no es un año perdido es un año ganado tiene dos funciones una es tres funciones una es prepararlos a ustedes para el año académico la otra es una función social para que puedan integrarse a la sociedad israelí que es con un aterrizaje muy suave y muy bueno y la tercera la tercera función es asegurar el ingreso de ustedes a las carreras que tienen que quieren porque la Mejina si ustedes quieren si quieren de verdad pueden sacarse muy buenas notas que le aumentan las chances de entrar a la carrera que ustedes quieran ¿por qué? porque toman en cuenta dos cosas a los israelíes que están ahí que están viviendo ahí que hicieron la secundaria ahí se toman un promedio entre el examen psicométrico que es lo que tienen que hacer que ustedes están pulsando muchos de ustedes para ingresar y las bagruyot las bagruyot que son las notas finales de la secundaria en cambio ustedes que no hacen una secundaria sí reconocida que terminaron la secundaria pero no no los exámenes finales son reconocidos en Israel lo que le promedian el psicométrico son con las notas de la de la meginá y esas notas en la mayoría de los casos le levantan las chances de ustedes en promedio el psicométrico con la meginá de ingresar a las universidades y por eso es altamente recomendable hacer ese año preparatorio donde lo único que están haciendo es ganando sí 100% por lo que acabó pasaste con sí en el examen es tal cual como como dijo Ale yo les quería comentar que incluye la meginá y también decirles obviamente por qué es tan importante hacerla sobre todo para quien no sabe que quiere estudiar todavía y después les voy a comentar también cómo puede ayudarlos en la admisión ¿ok? básicamente la meginá es un año académico completo que comienza con un un pan de verano en los meses de verano en Israel julio-agosto el un pan de verano es aproximadamente unas seis semanas de estudio en donde estudian únicamente Ibrid de manera muy intensiva luego de este un pan de verano por lo general están los haguín las festividades roso-shonak y pur-sukot que no se estudia y luego a partir de octubre por lo general comienza el año académico en todo Israel y la meginá también se inicia en ese mismo momento y son en total dos semestres académicos hasta junio del siguiente año la meginá incluye principalmente estudios de hebreo y de inglés académicos cada uno en su nivel después de haber hecho un pan de verano cada uno ve en qué nivel de hebreo tiene que continuar estudiando durante la meginá pero básicamente la mayor cantidad de horas de estudio de la meginá es hebreo e inglés y luego se ve de acuerdo a la meginá que elija cada uno hacer hay una meginá enfocada a ciencias sociales y humanidades y la otra da la opción de hacer una meginá científica con énfasis en todas las áreas científicas matemáticas física química según lo que necesiten ahí se ve qué materias tiene que estudiar cada uno además de hebreo y de inglés en la ciencias sociales va a tener psicología economía historia según las materias que se ofrezcan en la meginá que estudien en estos momentos esta meginá de Olimp se ofrece únicamente en la universidad hebrea de Jerusalén en la universidad de Barilán que la ofrece pero que no la exige como requisito la tienen también en el Tecnion que quien quiera estudiar ingenierías o ciencias exactas en el Tecnion nuestras recomendaciones que hagan únicamente la meginá del Tecnion que tiene altísimos niveles de matemática física y demás materias y por último está la meginá de Olimp de la universidad de Haifa que es una meginá muy pequeña estos últimos años tienen muy poquito Solim y no siempre tienen todos los niveles de hebreo que tienen que ofrecer porque no tienen suficiente Solim y demás entonces todo lo que quien quiera estudiar en Haifa lo recomendaría hacer la meginá de Olimp en Haifa pero si no básicamente las recomendaciones entre la hebrea de Jerusalén Barilán o el Tecnion ahora esta meginá como dijo Ale se promedia el promedio final que obtengan de la meginá se promedia con la nota del psicométrico y les puede subir la posibilidad de ser aceptados ok ahora hay universidades hoy en día como la hebrea de Jerusalén y Barilán que si ustedes tienen un promedio final de por lo menos 85 para arriba puede ser que no necesiten inclusive psicométrico para ser admitido hay que ver no todas las áreas están dentro de esto en la hebrea de Jerusalén obviamente que faltan muchas áreas hay áreas que sí o sí van a necesitar psicométrico igual pero para algunas carreras que tienen menos demanda o que tienen un psicométrico que de todas maneras es un psicométrico relativamente fácil quizás solo con la meginal es alcance o sea que si no obtuvieron el puntaje que necesitaban para ser admitidos meginal los ayuda o inclusive los puede llegar a exonerar del psicométrico entonces cada uno según lo que quiera estudiar después vemos si esto podría ser relevante para el caso personal y por el otro lado tenemos el programa de TACA TACA en hebreo es TOJNIT KEDAM ACADEMIC programa pre-académico este es un programa nuestro del Minala Studentim acá hay un error ok TACA es el programa alternativo que ofrecemos para todo aquel que no necesite la meginal de manera obligatoria y como dije al principio son la mayoría ok ya que todos los que cumplen quien cumpla con por lo menos uno de estos puntos que se mencionan aquí no necesita meginal obligatoria entonces puede hacer TACA TACA no es obligatorio en ningún caso y tampoco es reconocido como programa pre-académico en las universidades para la admisión o sea el promedio final de TACA no es considerado como el promedio final de la meginal para promediarse con el psicométrico pero el programa de TACA los puede ayudar a prepararse con el nivel académico de hebreo y de inglés necesarios para entrar a la universidad a diferencia de la meginal es un programa más corto por lo general de hasta cinco meses donde también la carga horaria en su mayoría es para estudios de hebreo y de inglés y además tienen otras materias que los ayudan básicamente a entrenar el oído y estudiar materias con contenido académico en híbrido no necesariamente van a estudiar materias como la meginal quien quiera estudiar áreas científicas no necesariamente vamos a ofrecer matemáticas o materias así de repente tenemos materias como sociedad israelí comunicación a nivel general o computación todo en hebreo y el objetivo de TACA es prepararlos con el librito académico ok no necesariamente prepararlos para un área específica tenemos todos los años muchos de latinoamérica que participan de este programa y que lo recomiendan un montón ya que realmente ven la diferencia que en tan poquito tiempo en total cinco meses pueden lograr un nivel de hebreo muy muy alto en estos momentos TACA se ofrece en tres ciudades Jerusalén Teraví y Ashkelon no les traje hoy las fechas porque tenemos solamente fechas hasta mitad del año que viene o sea que no sería tan relevante para ustedes más adelante vamos a tener fechas para los siguientes años y vamos a poder saber según cuando quiera llegar cada uno qué fechas serían relevantes para TACA hay que tener un nivel de hebreo mínimo a diferencia de la mejina que por lo general pueden ingresar a Lulpan de verano sin hebreo buzclán de todas maneras ustedes ya están estudiando algo de Ibrit así que quizás ya les alcanzaría para el nivel requerido para TACA y además en TACA tenemos el examen de hebreo que suele ser el examen de hebreo que es requerido para las universidades como examen de nivelación y de admisión como dije antes uno de los requisitos es obviamente el nivel de hebreo y el nivel de inglés para ser aceptados a las universidades como la universidad verifica de nivel de inglés para una licenciatura por lo general les toman la parte de inglés del psicométrico ustedes van a recibir una nota específica para la parte de inglés esa nota de inglés le dice a la universidad si pueden ser admitidos o no y también en qué nivel si es que tienen que seguir estudiando inglés en qué nivel van a tener que seguir estudiando una vez que inician la carrera pero hebreo no está incluido dentro del psicométrico entonces las universidades en su mayoría les piden el examen IAL que es un examen que se da con el mismo sistema del psicométrico es un examen de multiple choice y la misma el mismo la misma organización que da el examen psicométrico da también el IAL la gente que está cursando Megamatalia va a ser el mismo día que el examen psicométrico el examen IAL eso quería preguntar si es que está pronosticado que si está programado que hagan el psicométrico y luego IAL que es lo que se suele hacer en Israel está buenísimo y a fe de todas maneras que sepan que también a través de TACA lo pueden recibir el examen en Israel y además de TACA tenemos también un ULPAN de verano nuestro del Minala Student no el ULPAN de verano de la Mejina sino un ULPAN de verano nuestro que trabaja de la misma manera entre 4 o 6 semanas de estudio de IBRID y lo ofrecemos en los mismos lugares donde se ofrece TACA Jerusalén Tel Aviv y Ashkelon y también está el ULPAN está el ULPAN de Erzliya de la IAL y en Erzliya que tenemos para ofrecerles obviamente están también las opciones de estudios en inglés en Israel habrán escuchado por lo general la más famosa es el IDC en Erzliya pero hoy en día todas las universidades de Israel tienen lo que se llama escuela internacional con carreras en inglés donde estudian principalmente turistas que llegan a Israel no necesariamente judíos hay estudiantes de todas partes del mundo pero son en cada escuela internacional también hay muchos Olim cada año que estudian que deciden estudiar la carrera en inglés en estos momentos la mayoría de las carreras en inglés la oferta es para maestría si no para licenciaturas pero cada año se abren nuevos programas y en estos momentos tenemos algunos programas disponibles en el Technion en la Universidad de Tel Aviv y hay también obviamente carreras en inglés de licenciaturas en el IDC en Erzliya en el resto de las universidades se dan más que nada maestrías como la Universidad de Haifa y Ben Gurion en Barilán también hay opciones de estudios de licenciatura en inglés pero recuerden la mayoría de las carreras en inglés la mayoría no todas son más caras por lo tanto nuestra beca en ese caso no les alcanza para cubrir la totalidad de la carrera y ustedes deben completar la diferencia por cuenta propia si yo dije que el año académico en Israel de costo estándar tiene un costo de alrededor de 10.000 shekels del año una carrera en inglés les puede llegar a costar 30.000 shekels el año entonces hay una gran diferencia que hay que cubrir por cuenta propia y además como dijimos estudiar en hebreo les abre puertas también a nivel social piensen dónde les gustaría estudiar si quieren estudiar una carrera en inglés lo más probable es que estudien con turistas y con gente de otras partes del mundo y que estén en esa burbuja de la mayoría de la gente va a hablar en inglés y luego tienen que salir al campo laboral en Israel y a la sociedad israelí y tienen que de todas maneras lidiar con el ibride entonces yo creo que lo mejor es que aprovechen todos los programas preacadémicos posibles y que se preparen de la mejor manera con el estudio del hebreo que al fin y al cabo si se van a sentir inseguros con el ibride y no se van a sentir preparados para estudiar toda la carrera en hebreo siempre pueden optar por la carrera en inglés también se hicieron todos los programas sabidos y con la verano aprovechar aquí la mejina otaka y bultpán y demás no los compromete estudiar en hebreo pero todo el hebreo que van a tener no se los quita nadie y les va a servir de todas maneras para la vida social y laboral en israel eso creo que es importante que lo tengan en cuenta y que vean el estudio del hebreo como una inversión para su futuro y quien no sepa qué estudiar y dónde nosotros en el minado estudiant ofrecemos también un servicio de orientación vocacional esto es solamente para quien da hacia alia para quien da de soleja dash es un servicio que le ofrece un un centro que trabaja con psicólogos ocasionales es un servicio que lo damos casi gratis cobramos un monto simbólico de 75 shkalim cuando esto a nivel privado en israel puede salir por lo menos 1500 shekel que lo van a hacer en un centro privado cuenta de cuatro encuentros uno grupal donde les comentan acerca de del sistema académico israelí luego tienen un día de exámenes computarizados que sí también los exámenes están en español la charla grupal y demás puede no estar en español necesariamente puede ser en hebreo básico o en inglés aunque estamos buscando psicólogo vocacional en español en estos momentos para ofrecer todo el servicio en español pero los exámenes sí están en español y luego tienen dos sesiones de resumen con el psicólogo vocacional que les otorga los resultados de los exámenes y les da sus recomendaciones según lo que hable también en privado con ustedes acerca de sus preferencias de estudios este servicio otra vez lo que les salga como resultado de este servicio vocacional no los compromete estudiar eso si ustedes todavía quieren estudiar otra cosa está todo bien solamente para intentar disminuir las dudas y que puedan conocer un poco más también acerca del sistema académico israelí que puede llegar a ser muy diferente a lo que conocen ustedes en Argentina también las carreras que se ofrecen en Argentina o acá la variedad es muy grande y hay carreras que ustedes ni siquiera escucharon hablar de ellas entonces yo recomiendo también si ustedes creen que sí saben que quieren estudiar pueden optar por este servicio cuando hagan al IA y seguir pensándolo a medida que van conociendo Israel y visitando aquí las universidades y todo esto que el Minal ofrece no es gratis o sea toda la beca de estudios y qué sé yo nosotros yo no utilizo la palabra que damos estudios gratis porque el Minal sí les pide algo a cambio algo muy muy pequeñito a cambio que es que durante los estudios quien va a recibir una beca de dos años y medio o más que devuelvan un poquito de lo que recibió a la sociedad israelí voluntarizándose y haciendo trabajo comunitario en algún marco que ustedes eligen si quieren trabajar con niños con con hayalim con soldados o si quieren trabajar con sobrevivientes del holocausto o muchas otras poblaciones más y es un lindo proyecto que tenemos en el cual los Olimp tienen la posibilidad de devolver a la sociedad israelí un poco de toda la ayuda y todos los beneficios que reciben son nada más 120 horas de trabajo voluntario durante el segundo año de estudios y es algo muy satisfactorio hacerlo yo trabajé con una sobreviviente del holocausto y una y una ancianita que había hecho aliadas de México y que le era muy placentero encontrarse conmigo algunas veces por semana y hablar un poco de español después de tantos años de estar en Israel así que que conozcan y que sepan que esto existe y también a través de este voluntariado hay veces que les abre puertas a lugares de trabajo les da otras experiencias en Israel y es un proyecto muy muy lindo que tenemos en el Minal como parte de nuestro servicio de pre-aliá y también del Minal cuando ya hagan aliá tenemos durante todo el año ferias de estudios en conjunto con las universidades y con la agencia judía y con el ejército y damos charlas como lo que estoy haciendo yo con ustedes a través de Zoom pero encontramos aquí en Israel también a grupos de Masá de Taglit si es que alguien no va a ser aliá por el momento y está planificando terminar el secundario quizás hacer Shnata Shara con la Tnuá o cosas así quizás los encontremos también en Israel y les demos información de los estudios y de nuestros beneficios para que sepan todo lo que pueden recibir a través del servicio de pre-aliá básicamente quien me contacte yo les pido que tienen un formulario que otra vez no los compromete a nada no los compromete a ser aliá es solo para que yo tenga la información básica de cada uno y que los pueda guiar según la información lo que cada uno quisiera estudiar en Israel les digo qué beneficios podrían recibir les digo qué necesitan cuáles son los requisitos de admisión en el caso de ustedes si van a necesitar la mejina o si pueden hacer TACA quien tenga estudios parciales también yo les digo si pueden ser considerados o no y cómo y también los puedo contactar con la universidad en la que quieran estudiar para que puedan continuar haciendo consultas y que conozcan un poco más la institución académica pero hay cosas que no hacemos y hay cosas que no pagamos como dije anteriormente que tengan en cuenta que hay cosas que ustedes van a tener que hacer por cuenta propia por ejemplo es responsabilidad de ustedes inscribirse a la universidad a la que llegan a estudiar y ser admitidos y nosotros tampoco como dije inscribimos a un PANIM eso es a través de la agencia judía inscripción a dormitorios en la universidad eso es a través de la universidad etcétera hay cosas que no les voy a decir eso no es otra vez nuestro es otra vez de la universidad o de la agencia judía y hay cosas que no pagamos que ya hablamos toda la información que di hoy a nivel general la tienen en nuestro super hiper nuevo sitio de internet recién salido del horno subió la semana pasada y es la primera vez que el Minada Student Team tiene todo el sitio en español así que si hay algo que dije que recuerdan y lo quieren volver a leer volver a repasar tenemos todo el sitio en español con información con videos con todas las publicaciones que tenemos con todos los materiales del Minada Student Team y por último para ir terminando recomendaciones y tips contáctenos como dije no nos compromete a ser aliás verifiquen con nosotros las oportunidades de estudio y los beneficios y todo lo que pueden recibir asesórense e infórmense antes de tomar decisiones ok no se apresuren a inscribirse y que después descubran que es un lugar para el que no pueden recibir la beca o demás recuerden que la mayoría de las universidades en Israel no tienen personas de contacto que hablen español o sea en su mayoría se tienen que manejar en inglés o en hebreo y también los sitios de internet no están todos traducidos así que si van a tener alguna pregunta específica yo los puedo ayudar o los puedo contactar con una persona de la institución que sí los puede ayudar recomendamos participar en los programas preacadémicos que ofrecemos así se preparan de la mejor manera para estudiar en Israel nuestra beca y asistencia no son automáticas una vez que lleguen a Israel yo les voy a indicar cuál es el proceso pero acá tienen que abrir una carpeta en el ministerio y decir y les llegué como lejadas ya estoy acá y voy a empezar a estudiar esto quiero que me estrenen en la beca para esta carrera en esta universidad y ahí el proceso se inicia y el Minal les tiene que autorizar esa solicitud y después les dicen cómo les paga la beca si la beca se la pagan directo a la cuenta de banco personal de ustedes y ustedes le pagan a la universidad o puede ocurrir también que el Minal le paga directo a la universidad en nombre de ustedes pero hasta que nuestra beca sea autorizada puede pasar un tiempo y puede ser que ustedes tengan que pagar los primeros pagos a la universidad para guardar cupo entonces recomendamos quien esté en condiciones de ahorrar un dinero y llegar con algo de dinero a Israel o ahorrar parte del dinero que reciben como beneficio de la alia que es la canasta de absorción ok y no gastarse todo porque puede ser que ustedes tengan que pagar algún pago a la universidad por cuenta propia y después nosotros reintegramos el dinero correspondiente ok eso es todo a nivel formal congelar la gente va a querer anotar tu mail por eso con esto terminó mi presentación y ahora me gustaría que si hay preguntas a nivel general que tengan que pueden servir a todos y no preguntas tan específicas y personales en el código donde puedo estudiar diseño gráfico quizás me lo preguntan mejor por mail y yo les envío la información pero si tienen preguntas generales de lo que hablamos de lo que les presenté los invito a que aprovechemos los últimos minutos acá tenemos por ejemplo Julián Schmiel que pregunta dice que no entendió lo de la mejina dice él va a ser alia con 22 años ¿puede estudiar en la mejina? si si va la edad que es importante para el minal es la edad de inicio de estudios no la edad de alia hasta que hacen alia hay que ver cuando se inician los estudios y si ya vas a tener 23 cumplidos quizás ya vas a pasar el límite de edad para la mejina pero como mencioné está la posibilidad de apelar hay un comité en el minal student team que en caso de que alguien esté a tiempo límite con los requisitos se puede apelar y por lo general el comité intenta ayudar a ver si es algo digamos una persona de 30 años no va a poder recibir la mejina ok pero si ya vas a tener 23 y unos meses por lo general el comité autoriza y no hay problema y puedes recibir la beca para la mejina y luego para toda la carrera también acá tenemos a Milagro Karachowski que dice si pueden enviar vía mail o donde puede acceder a la lista de las instituciones educativas reconocidas la cual cubre becas en el minal student team si me mandas un mail yo te paso la lista con el nombre de todas las universidades y mi xlalot que están reconocidas por el minal student team para que puedas googlearlas y buscarlas e ir conociendo esas instituciones y ver qué carreras ofrecen y Salomón nos pregunta dice que ellos deciden dónde cursar la mejina o alguien decide por ellos y si deciden por ejemplo estudiar en la universidad hebrea o en el Tachnion o donde sea ¿se respeta la decisión? Y el minal y nadie decide por el olé nunca el olé decide dónde estudiar nuestra recomendación es que si ustedes quieren estudiar en la universidad hebrea que haga la mejina de la universidad hebrea ya que solo la hebrea les va a tomar el promedio de la hebrea con el psicométrico y les va a aumentar la posibilidad de ser admitidos a la universidad luego a la carrera que quieren estudiar allí como dije también quien quiera estudiar en el Tachnion que haga solo la mejina del Tachnion que es la que les va a ayudar de mejor manera para los niveles que se exigen en el Tachnion de matemática de física y demás o sea que ustedes son libres de decidir y como dije hay universidades que exigen la mejina pero que no la ofrecen en ese caso reconocen la mejina de otra universidad así que ustedes todavía pueden decidir dónde hacerla y seguro en caso personal yo les puedo decir yo recomiendo que hagas la mejina en tal lugar recomiendo nunca decido por ustedes y acá también preguntan con qué anticipación hay que inscribirse a la mejina y cómo se hace porque como hay que hacerlo directo con la universidad si se hace directo en la zona de Ciudad de Israel o antes cómo se contactan con la universidad y como dije ustedes se tienen que inscribir por cuenta propia según donde tengan que estudiar esa mejina vemos quién es la persona de contacto yo les paso el contacto y les digo con quién hacer la inscripción hoy en día la inscripción tanto a la mejina como a las universidades es todo online ok entonces por lo general se pueden inscribirse también desde Argentina mismo el año académico en Israel se inicia en octubre la mejina con el ULPA de verano a fines de julio o principios de agosto y las inscripciones se inician en Israel por lo general en enero o febrero de cada año o sea quien está pensando estudiar en octubre del 2021 puede iniciar las inscripciones recién en enero o febrero y me contactan y yo les doy la persona de contacto o les digo cómo tramitar la inscripción tenemos a Nini Rosenberg que es la asesora laboral de la ciencia judía y de y de hablar Nini ¿cómo te va? buenos días hola Ale hola Koti ¿qué tal? hola Nini por fin no tengo una pregunta a veces me pasa que hay gente mayor de 32 años por ejemplo que quiere saber sobre estudios y te las mando a ti pero no creo que es tu trabajo digamos que es relevante para ti yo no hablé mucho del tema de maestrías y demás porque hoy el grupo de Megamatalia es menos relevante pero sí por lo general el Minal cubre estudios para jóvenes Olim de hasta 30 años y como dije existe el comité Badat Harigim para que se pueden presentar casos de gente que no cumple con nuestros requisitos que tienen más de la edad de límite por ejemplo según el caso personal el comité va a evaluar si todavía se le puede autorizar la beca a pesar de la edad ok por lo general hasta un año más del límite lo suelen autorizar jóvenes con 32 años quizás ya no pero hoy en día tenemos también otros tres programas que no voy a entrar ahora porque no es relevante para el público de Megamatalia pero hay otros tres programas de maestrías que están abiertos hoy en día para jóvenes de hasta 35 años inclusive 35 años así que según el caso consultame o derivalo si yo les digo si sí o si no ok gracias tengo una pregunta acá que es particular pero la voy a hacer porque acá la dice el agua de Bresi porque seguramente le va a pasar a muchos y es general dice que con todo el contexto de la cuarentena en Argentina todavía no reciben el analítico de la secundaria pero sí tiene constancia de que está en trámite ¿sirve eso para inscribirse? para inscribirse sí cuando lleguen a Israel sí o sí tienen que tener el documento final y oficial y original y también para recibir beca en Minara Studentim lo tienen que tener ahora según el caso este del COVID que nos tiene a todos un poco locos si hay algún caso particular que está teniendo problemas con la documentación y que va a ser alías sin tener la documentación todavía lo tenemos que hablar y evaluar y ver qué es lo que se puede hacer de manera particular pero por lo general tanto el Minara Studentim para autorizarles la beca como las universidades les van a pedir en Israel mostrar la documentación original del secundario y de la universidad para quien tenga hechos de los universitarios también si son parciales y demás Bárbaro Shana Gavir representante para América Latina de la Organización Cionista Mundial está presente y le hace una pregunta ¿cómo está Shana? buen día buen día Shalom Koti muchas gracias muy interesante la exposición también muy muy clara y bastante y bastante explícita por supuesto todavía cada caso particular exhorto a todos a tener el asesoramiento y tu amabilidad para poder que te pueden consultar personalmente y desde acá una pregunta una pregunta que también tiene que ver con el COVID desgraciadamente con lo que nos está nos está haciendo hay universidades o sea yo sé de una manera informal a lo mejor tú tienes más información que por lo menos el año que viene se están organizando hacer todo online o sea que los estudios sean online y eso abre una oportunidad de gente que puede empezar teoríticamente los estudios todavía sin hacer aliaos estando todavía acá en un estatus de talmit shalom minaminyan shomea hufshi toda clase de estatus sin de ese tipo si eso acaso eso no impide después reconocer retroactivity de surar retroactivity los estudios o las sacaud para 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 eliminar en una época posterior porque la gente a lo mejor puede ganar tiempo me imagino que tendrá sus costos no me imagino que eliminar al estudiante cubra a alguien que todavía no haga el alia en sí pero si alguien puede tomar esa posibilidad si no le impide después o no le hace algún problema gracias por la pregunta es muy relevante para estos tiempos pero como bien dijiste el mirada estudianti como parte del ministerio de alia no tiene posibilidad de pagar estudios a quien no haya hecho alia aún nuestra beca es relevante solo para olim que se encuentra en israel también ok entonces si alguien quiera aprovechar esta oportunidad que algunas universidades en alguna de las carreras no todas puedan llegar a ofrecer en estos tiempos la opción de estudiar por zoom de manera online también desde fuera de israel si ese es el caso sepan que van a tener que pagar por los estudios por cuenta propia y una vez que hagan alia no vamos a tener la posibilidad de pagarles eso de manera retroactiva ya que nuestra beca puede ser relevante solo a partir del día que hagan alia y que reciban el número de teudad zeud como israelí pero no se considera como un estudio anterior que impide obtener la beca en el futuro no hay ningún problema lo que ellos estudian sin haber hecho alia aún por cuenta propia no les no les no causa ningún tipo de problema para recibir nuestros beneficios después para recibir toda la beca es más quien estudie por cuenta propia como turista en israel o fuera de israel por cuenta propia y llegue aquí para seguir a partir del segundo año de la carrera como lejadas todavía pueden recibir hasta tres años de beca que quiere decir que le van a quedar dos años para terminar el toarrillón la licenciatura y quizás se guarde un último año para el primer año de la maestría por ejemplo todavía la sacaud la elegibilidad queda intacta pero no podemos pagar a nivel retroactivo lo que hayan estudiado antes de haber hecho alia ok gracias de nada cabe recalcar que también en estos momentos Nazme Ginot y el programa de TACA estamos todos a través de Zoom todo el tiempo todavía no se volvió a la normalidad y habrán escuchado que en Israel intentamos volver a la normalidad y fuimos otra vez unos pasos para atrás porque otra vez hubo una ola de contagios no sabemos en estos momentos cuál va a ser la situación para el año que viene ojalá podamos volver a la normalidad pero estas son cosas que vamos a tener que actualizarnos en los próximos meses y recomiendo que cada uno antes de hacer alia se informe y verifique exactamente dónde estamos parados y cuál es la situación también en cuanto a la modalidad de estudios en las universidades o en los programas preacadémicos o en los ULPA-NIM y que lo tengan en cuenta Bárbaro muchísimas muchísimas gracias Coti que tenemos que ya está un día que está terminando el horario laboral y estás quedándote ahí te queremos agradecer muchísimo quiero comentarles a todos los que están en el marco del programa que todas las semanas vamos a tener por lo menos un encuentro con alguien de algún representante de una universidad como hubo la Universidad de Uruguay de Jerusalén como hubo la Universidad de Haifa todas las instituciones de altos estudios vamos a tener un representante charlando con ustedes todas las semanas en su momento les vamos a ir anunciando van a recibir todos la comunicación de con quién quiero pasar un pequeño archivo vamos a pasar un pequeño archivo de una actividad que tenemos del Departamento de Promoción de Alia en dos días quiero comentar también que Megamata Alia es un programa en conjunto del Departamento de Promoción de Alia de la Organización Socialista Mundial con Hebraica con la Sociedad Hebraica Argentina con Óptit Israelit con con la Agencia Judía con CUJA y acá también está la gente del equipo está la directora de Megamata Alia por parte de Braica que es Valeria Sherman a Silvana Schneiderman también coordinadora de la Organización Socialista Mundial y pasado mañana miércoles 29 de julio a las 4 de la tarde tenemos una nueva edición de Café Ole que vamos a hablar de la adaptación al sistema educativo israelí donde van a ver chicos y sus familias de edad de primaria de secundaria que hicieron una realidad con las familias y un estudiante universitario también cómo se insertaron cómo se integraron a la sociedad a través de la inserción en el sistema educativo israelí en todo lo que son en todas las etapas primaria secundaria y universidad a las 4 de la tarde aquí lo pueden ver ahí tienen el ID ahí tienen la contraseña para integrarse dentro de Zoom y participar recuerdo este miércoles 29 de julio a las 4 de la tarde por Zoom y cualquier cosa lo pueden ver en las redes sociales de Organización Cionista Mundial y Duda al Día Instagram o Facebook quiero agradecer profundamente a todos ustedes que madrugaron que están acá a Coti la predisposición no solo para esta charla que es importantísimo sino también para estar en contacto permanente sin intermediarios con toda la gente todos los que necesitan algo agradecer al Minala Studentim también muchísimas muchísimas gracias a todos Gracias